Tiro la copia a la plebada Se reportaron de volada Y ordenaron todo por una desvelada El chiqueliro pesejaba Los duendes haciendo su entrada Vestidos de soldados cuidando su espalda Corazón una buena banda Y acompañado de una dama Con un jueguito se relaja Y un cigarro de marihuana Ya tengo rato trabajando Rápido todo fue cambiando Me brindo la confianza el señor Archibaldo Los medios siempre van colgados Y el general nunca lo apagó El de la clave lobo tiene mi respaldo El 09 me apodaron Y en las cachas va bien plasmado Al lado mi cuerno ha chapeado La del niña diamantado Los puntos siempre están pendientes Los plebes marchando hacia el frente Alineando a los malos sin inconveniente Aquí la paga el que la debe No se lastima al inocente Circulan las tracomas Gente de la gente En la mirada trae la muerte La niña blanca lo hace fuerte Historia soy para que cuente Tumbas en tinta permanente Al 5 mil anda el chaval El rigo es bien apreciado Y de un Manuel Fernández no se me ha olvidado Se adelantó Rafa Alvarado Mi compadre muy estimado Seguimos pa' adelante y no nos arriesgamos Al Cholo siempre admirado Y al Chaparrito respetado Saludos pa' los del Hidalgo Y en Culiacana y nos miramos ¡Gracias!